¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No, primera vez. O sea, primera vez en batalla. Segunda vez. En batalla con alguien. Acabo de terminar con Elena, entonces. Sí. Ah, entonces acá estás en buenas manos. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Porque acá vas a aprender a hacer las batallas. Aquí te estás estrenando con el mero sapo. El mero sapo. Aunque me dijeron que estaba atrás, viejito, pero no importa, no importa. No, de verdad un gusto conocerte, Javi. Muchas gracias, igualmente. Un gustazo. Mira, yo te admiro muchísimo. Me llega tu trabajo. Ay, en San Salvador, sí. Ah, ok. Le caemos la plaga, le comemos todo, viejo. Sí, sí, sí. Está bien. A rato, a rato vemos donde... Yo les aparto ese día para ustedes y ustedes me dicen. Va, va, ya dijiste. ¿El qué? Tamales. No, solo el elote. Uy, mis favoritos. Con azúcar o con sal? Con azúcar, por favor. Llevan las dos cosas, llevan las dos cosas, pero... ¿Pero qué? Son como... Llevan un poquito más de dulces que salados. No son salados. Ah, ok. Así es que así es como nos gusta a nosotros. Y más cuando ya vienen fritos. Uh, mejor todavía. Son súper ricos, sí. Con crema, de preferencia. Sí, o con cuajada. Con cuajada, sí. Bueno, entonces te vamos a caer un día y te vamos a quitar todos los tamales. Ah, sí, hombre. Ahí me avisan y yo los espero. Bueno, gracias. Bueno, entonces démosle a ver qué tal nos va. Bueno, tenemos 19 wins. Así que... Primera vez que esta chica está haciendo batallas en TikTok. Y nosotros estamos con 19 wins. Ella está con 6. Gracias, querida. Así que... Vamos a ver, vamos a ver qué tal. De verdad, gracias por lo que acabamos de ser testigos. Cruzito, como dicen, estamos más que seguros que va a estar con ella. Sí, sí, dicen que la apoya ella. Ya sabe. Y más que le acabamos de decir que ¡pela! Exacto, exacto. Cruzito, estaba viéndolas a ustedes. Cruzito. Sí, es que no quería quitar la win, pero de todas maneras. Ah, exacto. La carga, digo. Gracias, Gerardo. Gerardo. Ah, sí. Javi. Hola. ¿Verdad? Solo va a ser una porque ya no tenemos carga. Sí, está bien. No hay problema. No hay problema. Ok, ok. No, mamá. ¿Sabes por qué me llega la... Más tarde te buscamos. ¿Sabes por qué me llega la AVI, viejo? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque ella sí es buena onda. Amable a todo dar, viejo. Y cierre y sueña. Estoy viendo que por todo se ríe. Es lo que me dicen siempre, que me río por todo, pero ya es lo mío. Ya es natural. Gracias, Yasmin, Karen. Sí, ya, así que, ay, disculpen. Mira, no te distraigas, sapo, lo está ganando, mi AVI. AVI, AVI. Es que la AVI está ganando. No se distraigan, por favor, no se distraigan. Atento, gente, atento, que esta batalla va a estar poderosa. Ay, no, no sean así. No se distraigan, por favor, no se distraigan, no se distraigan. Sabemos de que muchos la siguen a ella, pero por favor, vamos a lo que vamos. Y es con... Y mire quién está. ¡Huela! Así va. Vale, mira, sí, 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 sí. Yo estoy bien nerviosa. Vaya, activamos los dobles, activamos los dobles. 22 rositas. 22 rositas, 22. ¡Uy, activense con todos los rositas! ¡Veintidós de una, de una, de una, de una! ¡Veintidós rositas, 22 rositas, 22! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vaya, gracias! Lo completamos. Ahora sí. Vamos, vamos a grabar esta batalla. Vamos a grabarla. No perdamos estos 19 wins. Por favor, cuidemos. ¡Uy, estamos en dobles, 40 segundos de dobles! ¡Dobles, dobles, 30 segundos de dobles! ¡Dobles, dobles, 30 segundos de dobles! ¡Ahora sí, por favor! Vamos a ver, ¿a quiénes tenemos ahí? ¿A quiénes tenemos? A Jonathan Acevedo. ¿Quién más, quién más? ¿Quién más nos puede representar? ¡Jope, espero que estés ahí todavía! ¡Jope, o sea, Acevedo, Ana, Camado! ¡Ahora sí, por favor! ¡Gracias! ¡Tiren con todos, tiren duro, tiren duro! ¡Es el momento, es el momento! ¡Estamos a punto de cerrar el top también! ¡Tiren fuerte, tienen fuerte! ¡Vuela, vamos, vamos! ¡Le están ganando, nos están ganando, nos están ganando! ¡Démosle, démosle, 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 démosle! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Momento de tirar! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya hay pa' que poquito quedamos! ¡Vamos, gracias, Cary! ¡Muchas gracias! ¡Quedamos muy abajo! ¡Nos van a ganar los 19! ¡17.000 puntos! ¡Sorty, muchas gracias! ¡Necesitamos salvadores! ¡Necesitamos que nos salden! ¡Quedamos abajo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy, no! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Le podemos llegar, le podemos llegar! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Faltan por 5.000 puntos nos va dejando! ¡Para ahí! ¡Gracias, Daniel! ¡Vaya! ¡Gracias! José Acevedo, Yamila Araguita, Apuema y Alexander! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gabriela y Cristópez! ¡Muchas gracias! ¡Vaya, entonces ahora sí! ¡Un minuto, tres mil minutos! ¡Uy, gracias, gracias! ¡Uy, gracias! ¡Gracias! ¡No sé quién! ¡José Acevedo! ¡Gracias, José Acevedo! ¡Vamos, momento de la verdad! ¡Vamos, momento de la verdad! ¡Va, pues, Maje! ¡José, Sol es una batalla con él! ¡José, Sol es una batalla con él! ¡Jonathan Acevedo! ¡José, Sol es un minuto! ¡Gracias, José! ¡Estamos grabando, estamos grabando! ¡Atentos, atentos! ¡Estamos grabando! ¡Es una batalla nada más! ¡Una sola batalla! ¡Le van a tirar, al final le van a tirar! ¡Le van a tirar un leoncito! ¡Le van a tirar! ¡Gracias, Job, gracias! ¡Gracias, Job, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Chinita! ¡No permitamos que nos ganen esas 19 que tenemos! ¡Gracias! ¡Huela! ¡Qué fue, qué fue, qué fue! ¡No sabemos, pero gracias! ¡Gracias, gente! ¡No permitamos que nos ganen los 19.000! ¡Lleguemos a los 20! ¡Vamos por los 20! ¡Gracias a los 20! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No permitamos! ¡Bien! ¿Cómo fue? ¡Tocando, tocando, tocando! ¡Bien! 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 ¡Gracias, de verdad! ¡Gracias! ¡Mil respeto para ustedes! ¡Gracias! ¡Él también va para arriba! ¡Gracias, José Acevedo! ¡Gracias, José Acevedo! ¡Gracias! ¡Gracias, Ana! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, ballena! ¡Gracias! ¡Gracias, se pudo! ¡Gracias, se pudo! ¡Eso! ¡20 winners! ¡Me dijeron! ¡Ey, pero qué chivo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Ana! ¡Gracias, gracias, Ana! ¡Gracias, es que iba a ser por... ¡Abi, Abi! ¡Hola! ¡Me gusta la actitud perdiendo y riéndose! ¡Gracias, José! ¡Así debe ser! ¡Gracias, José Acevedo! A mí, a mí me dijeron de que me iban a ganar, pero nunca creí que iba a ser por... ¡Gracias, José Acevedo! ¡No, nosotros tampoco creímos! ¡Gracias, José Acevedo, gracias! Yo de verdad, de verdad, creí por un momento, perdimos. Vaya, pues, entonces, muchas gracias por hacerlo. Bueno, gracias a ti. La verdad que ha sido un gusto enorme haberte conocido, haber tenido la oportunidad de hacer una batalla contigo. Y si seguimos, porque no nos conectamos todo el tiempo, nosotros, bueno, esta semana estuvimos activos para ver si lográbamos el top uno. Y ojalá... Gracias, Idy Peñate. Y yo creo que sí lo vamos a dar gracias a todos, el apoyo. Gracias, Idy Peñate, los espero pronto en el negocio. Sí, vamos... ¡Ah, sí, hombre! Vamos a averiguar por dónde estás y vamos a caerte por ahí. Mira, nos vamos a poner en contacto y... Y me mandaste tu ubicación y al rato te caemos. Y ojalá... Ojalá que no te hayan metido cosas en la cabeza en contra nuestra. Todos me están poniendo cosas malas. Gracias, Fanny. ¡Ah, sí, sí, sí! Nos están tirando Jery al otro lado, viejo. Pero no me refiero a los seguidores de ella, sino que otra persona va a la que no te hayan hablado mal de nosotros. ¡Ah, no, no! Para nada. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Muchas gracias. Ok, nos vemos luego. Cuídate mucho, Aby. ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy emocionado de haber ganado, Zapito. ¡Adiós! ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. ¡Hasta la próxima!